Ya los mencionó Manuel, digamos, no es el objetivo exactamente hacer una comparación exhaustiva con México, pero más bien como ver las diferencias y algunas semejanzas que se están dando, estamos hablando de contextos a veces también diferentes y de trayectorias políticas distintas con nuestro país. Entonces vamos a dar una, vamos a abrir una serie de preguntas y comentarios, un espacio para las preguntas y comentarios, a ver si podemos abrir aquí un pequeño debate, digamos, falta una plática donde vamos a cerrar qué ha pasado con los movimientos en Bolivia durante el periodo de Evo Morales. Yo dejaría solamente ahorita una recinta que yo te había comentado un poquito ya en el desayuno, que sería bueno como para ilustrar en términos del debate que se está dando. Este periodo que Manuel le llama, y por otro autor es también como la parte de las grandes movilizaciones, previo digamos al ascenso de un sistema político diferente, hay varios autores que lo han reflexionado en estas, por ejemplo en estos nuevos movimientos como la coordinadora, lo han reflexionado y retomado este concepto de, yo te decía, que utiliza Negri y Jax sobre la multitud. Y a partir de ahí, de este grupo, entre ellos el vicepresidente y el propio Evo, como que rearticulan una visión teórica de lo que sería el comunalismo, la comunidad como elemento de pasaje y transición al socialismo, el debate de que ya no se puede hablar exactamente de una clase social, sino que la multitud articula diversas clases, pero plantea un proyecto. Entonces bueno, esto simplemente como un premio a esta parte, esa sería mi… ¿qué opinas tú de esa visión? Bueno, y ahora sí abrimos, si hay algún comentario o preguntas concretas del público, en cuanto a los seminarios ya he terminado. Bueno, no sé si en realidad sería una pregunta… Un cuestionamiento que atravesaría, o más bien me pasaría por esta charla, pero que quizá tenga que ver, o se relacione con la que se va a dar, con la que nos falta de México y la segunda parte de Bolivia, pero a mí me llamaba la atención, sobre todo no siendo experta en estos temas, cuando se dice Argentina y Bolivia son buenos alumnos en la implementación del consenso de Washington, ¿no? Y en ese sentido entendería que las acciones que emprenden estos gobiernos son mucho más profundas y directas para la aplicación de ese nuevo modelo y entonces los efectos se sienten de manera más fuerte. En México yo tuviese la impresión que desde la década de los 90 como que poquito a poquito, poquito a poquito, pero nunca se ha quitado el dedo del renglón, ¿no? Y desde allá para acá, pues apenas estamos hablando de la reforma energética, apenas estamos hablando de un montón de reformas que tocan temas que tienen que ver con cambios que ya operaron en América Latina, ¿no? En otros países. Entonces, por eso me preocupaba un poquito plantear la pregunta, porque no sé si en realidad conecta con las tres charlas. Pero me gustaría saber, bueno, qué paralelismo encontramos en esto y qué desfase encontraríamos entre la experiencia de Bolivia y lo que estamos viviendo contemporáneamente los mexicanos. Sí, me gustaría preguntarle cómo se visualiza y se negocia la diferencia cultural en estas etapas de conflicto social muy fuerte donde, digamos, en la guerra del agua no hay tanta diferencia, digamos, todos son consumidores del agua y todos de alguna manera cortezan. Pero en el caso de la guerra del gas, donde los campesinos del alto son los que sitian la capital de Bolivia, ¿cómo esto, digamos, va construyendo una visión sobre los actores políticos, en este caso más campesinos, más indígenas, que de alguna manera, no sé si repercute en el grado de simpatizantes y de receptividad que tiene el MAS, que debería tener el MAS a nivel nacional, porque cuando vemos el mapa, claramente vemos, digamos, que ahí donde está, pues, no conozco muy bien demográficamente Bolivia, pero asocio más la parte del alticlano y esta como la parte con población más indígena. Yo te hablaba de que los departamentos que también están en esta forma por la autonomía, digamos, son departamentos con menos población, no sé qué tanta presencia de población indígena hay ahí, y si no es que en algún momento, esa es más bien la inquietud, ahí se están llegando a construir así como una especie de esencialismos, donde, digamos, se reflejan, por un lado, muy marcados demandas étnicas, en contraposición con los intereses de las clases medias, de los mestizos, que puedan en algún momento estar así como que, pues, alentando cierto clima de discusión y discriminación todavía, y como de alguna manera las culturas indígenas, que están generando el proceso de transición a una política socialista, y como de alguna manera las culturas indígenas propician elementos para esta construcción, y si habría muchísima diferencia entre los elementos que plantean las culturas indígenas y estos sectores mestizos considerando que no hay tanta articulación, que hay una desvinculación entre estos. ¿Alguien más? Segunda ronda, si ya hay una desvinculación, si ya se sabe o sí. Yo nada más le completo la misión, completo la misión de Mariela. En ese término, parece que tú en el proceso de autonomía estás hablando más bien del proceso de autonomía como contramovimiento porque son dos actores empresariales en los que están planteando esa agenda. Entonces, bueno, a lo mejor ahí ver si hay una contradicción o simplemente es una estrategia también. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. De alguna manera, varias de las preguntas de ustedes van a ser tratadas de ser respondidas de una manera más amplia mañana, y yo voy a dar algunos sentimientos. porque justamente ya son problemáticas que nos conduce al gobierno neuromodal. Pero bueno, previo a eso, aquí a la pregunta de la compañera, creo que hay diferencias en la aplicación del modelo neoliberal en los países del sur. De alguna manera, por ejemplo, Bolivia y Argentina hicieron un proceso de privatización muy, muy amplio. O sea, realmente todos los recursos naturales, todas las empresas de servicios, agua, electricidad, aviación, todo eso fue privatizado y de manera muy, muy rápida. Y creo que en otros países, como por ejemplo el caso de Chile, la espiraliza expresarte que se lo llama que fue el primer país neoliberal, pero fue más bien el país donde se aplica menos el neoliberalismo, de alguna manera. En Chile, por ejemplo, no se privatiza la más importante fuente de recursos, que es el COP, que sigue en manos del Estado y que les ha dado posibilidades muy grandes. Bueno, ese dinero ha sido utilizado por parte del Estado para hacer una serie de obras y de apoyar una serie de procesos, digamos, en Chile, que si se hubiera privatizado no hubieran podido hacerlo los chicanos. De alguna manera, en Brasil, la empresa petrolera, Petrobras, todavía, a buena medida, está controlada por el Estado. Aunque un sector, bueno, ya hay inversión no tanto extranjera, sino de capitales brasileños dentro de Petrobras. O sea, se ha matizado de alguna manera la forma como se han dado las privatizaciones en uno y otro país. Aquí, en México, no sé, realmente no conozco muy bien cómo se está dando la privatización de Pemex, si es que va a haber una privatización o no, no lo sé. Bueno, ustedes están en plena discusión todavía, además. Pero creo que va a depender mucho cómo se da la privatización para que pueda ser menos mala o más benéfica, digamos, a los intereses del país. Petrobras y mismo la empresa colombiana también de petróleo, que ahorita no recuerdo su nombre, son los dos ejemplos, digamos, donde hay capitales extranjeros, hay capitales privados, y que parecería de que no les está yendo tan mal, y que más bien son empresas que tienen proyección internacional y que les es, bueno, les da recursos tanto a Colombia como a Brasil, les da recursos para hacer otro tipo de inversiones sociales, en fin, inversiones en infraestructura, etc. Entonces, no es como el caso boliviano, donde el YPFB fue un desastre, o sea, realmente, la verdad, desmantelaron y los intereses de las petroleras, pues, tomaron el control de absolutamente todo. Pero bueno, son formas y formas de privatización, o sea, creo que tanto las nacionalizaciones como las privatizaciones pueden tener, yo soy muy ecléctico, en eso, o sea, no soy, que unas están bien y otras están mal. Creo que depende cómo se hacen las cosas, ¿no? Si realmente se hacen bien las cosas, creo que pueden ser beneficiosas para el país. Una nacionalización tipo Venezuela, donde de veces está en un desastre, tal vez no es lo mejor. Entonces, eso, por un lado. Por otro lado, el tema que planteabas de la multitud, ¿no? O sea, de alguna manera, la coordinadora podría ser, forzando un poco, justamente, el ejemplo más claro de lo que podría ser la rebelión plebeia o de las multitudes, ¿no? Porque de alguna manera la coordinadora lo que hace es reagrupar a diferentes, como decía en ese momento, a diferentes organizaciones, hasta se podría decir, a diferentes clases sociales, ¿no? De alguna manera, la coordinadora por el agua y la vida están los sindicatos obreros, están los sindicatos de servicios, los sindicatos que tienen que ver con el agua, con la empresa del agua, pero también están los sindicatos de la electricidad, en fin, está todo el mundo, todo el mundo laboral de alguna manera está presente, y también están los regantes, que son los propietarios, digamos, de los sistemas de agua en el campo, ¿no? De las comunidades campesinas aledañas a Cochabamba, está la clase media, a través de intelectuales, las asociaciones, que aquí también debe haber, ¿no? Las asociaciones de sociólogos, economistas, es la revuelta, digamos, de las multitudes, y yo creo que a partir de la guerra del agua, además, se plantea cambio de modelo económico, se trata de modificar el neoliberalismo, ahí va la respuesta a la otra pregunta, de alguna manera lo que se busca es constituir un nuevo paradigma, y creo que hay mucho de mito ahí en el tema del vivir bien, de que sería algo de las comunidades indígenas, que sería algo que viene de los pueblos aimadas, quechuas, que sería un sistema más comunitario, un sistema donde se valoriza más, que sería el intercambio, diferentes formas de entreayuda que no son monetarias, como por ejemplo el aire, donde comunidades campesinas, donde se presta maquinaria a otras comunidades para la realización de obras, o que las familias apoyan en la construcción de casas de otras familias, o apoyan en la cosecha, en fin, toda una serie de formas de entreayuda que se han estado dando en el campo, y que eso se pensaría trasladar de alguna manera a las ciudades, y cambiar, digamos, el modelo capitalista basado en el salario, basado en relaciones monetarias. Pero bueno, esos son ejemplos muy pequeños, son ejemplos muy concretos de comunidades campesinas que subsiste ese tipo de entreayudas y solidaridades, pero que es muy difícil, y lo vamos a ver el día de mañana, es muy difícil tratar de trasladar todo eso a las ciudades o a un sistema mucho más amplio económico en el país. Por otro lado, y lo vamos a ver, hay contradicciones muy fuertes entre los pueblos indígenas. El tema del tignis, no sé si han escuchado hablar aquí en México, mostró justamente esas contradicciones entre los pueblos indígenas del altiplano, donde está la mayoría de la población boliviana, los aymaras, los quechuas son más o menos, bueno, Bolivia tiene como 10 millones de personas, y, grosso modo, los quechuas y los aymaras son 3 millones. Entonces, son pueblos indígenas bastante importantes para el contexto boliviano y los pueblos más bien de las zonas bajas de Bolivia, las zonas amazónicas, son pueblos que tienen, que se dio, 100.000 personas, hay pueblos que tienen 10.000, hasta hay pueblos que tienen 2.000, 3.000 personas apenas. Y ahí sí se puede ver las contradicciones como los quechuas los aymaras y sobre todo los quechuas que estaban cultivadores de coca, pues, son de repente los más neoliberales del país, que no quieren estar, o que el Estado no se mete, que los deja cultivar su coca tranquilamente, ¿no? Y los cocaleros pues, que planteaban la construcción de esta carretera por medio del Tignis. El Tignis es una zona, un territorio indígena, de pueblos indígenas más bien minoritarios, pueblos de 2.000, 3.000 personas apenas, son tres pueblos, y ellos todavía tienen, no tienen la propiedad privada de la tierra, son territorios indígenas donde la propiedad es comunitaria, donde más bien la idea de vivir bien se aplica concretamente en la práctica y donde los cocaleros lo que querían era entrar a esas tierras y empezar a cultivar coca y empezar, digamos, a privatizar la tierra, porque en realidad es eso lo que planteaban, la privatización de la tierra en ese territorio. Diego Morales es el representante de los cocaleros y apoyaba la construcción de la carretera. Entonces, de alguna manera lo que muestra ese conflicto muestra cómo hay un discurso de vivir bien, un discurso de que de repente llegaríamos al socialismo a través de un socialismo comunitario, pero que en la práctica más bien se está apoyando la privatización de la tierra y la mercantilización de la tierra. Entonces, bueno, eso lo podemos discutir mucho más en detalle el día de mañana. Evidentemente, otro de los temas que surgieron en las preguntas es el tema autonómico. y efectivamente el tema autonómico más bien lo que planteaba Santa Cruz era un tema que tenía ¿por qué las autonomías? No lo he dicho en la conferencia, pero ¿por qué las autonomías departamentales? Era fundamentalmente porque el tema de la tierra es un tema muy álgico para ellos y el tema de la tierra es una competencia nacional. Entonces, lo que ellos querían con el tema autonómico es de que el tema de la tierra pase a manos de los departamentos. O sea, que se definan todas las políticas con relación a la tierra no a nivel nacional sino que se definan a nivel departamental. Y evidentemente ellos tienen la gobernación que mantienen la prefectura de Santa Cruz y ellos decían bueno, la forma de proteger la tierra en manos de los latifundistas era de que esto se defina a nivel local y no a nivel nacional. Y una de las grandes reivindicaciones de los movimientos sociales indígenas era más bien de que haya una reforma agraria a nivel nacional. Y eso es lo que charlábamos un poco esta mañana también en el desayuno. lo que se planteaba y la gran discusión que se daba en nuestro país es cuánto iba a ser el máximo de tierra que podrían tener los latifundistas. Y hay propiedades que tienen 60.000, 70.000, 80.000 hectáreas. Y la discusión del máximo estaba entre si se iba a ser 10.000 hectáreas o máximo. y finalmente los grandes pueblos de tierras tenían miedo de que se aplique esa ley y que haya una reforma agraria. Pero bueno, al final en la constitución boliviana ahora ya no se puede tener más de 10.000 hectáreas pero, pero esta ley no es retroactiva. Así que los que tenían sus hectáreas de 80.000, 100.000 les tienen manteniendo. Entonces, ese es un tema de las autonomías departamentales pero el tema de las autonomías indígenas también está presente en Colombia. Y el tema de las autonomías indígenas lo que se plantea es de que finalmente se reconozca a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas. Que se reconozca la lengua, la cultura de los pueblos indígenas en los territorios que ahora quieren ser autónomos. Que se reconozca el derecho constitucionario. O sea, toda una serie de reivindicaciones indígenas que también están presentes, digamos, en estas discusiones sobre las autonomías. no solamente hay autonomías departamentales que eso les interesa a los ricos pero también están las autonomías indígenas que tienen que ver más bien con un pequeño, bueno, no son tan pequeños territorios porque realmente tenemos, bueno, Bolivia como les decía es un país muy extenso de un millón de kilómetros cuadrados donde hay muy poca población. Entonces, hay territorios, el tignis, por ejemplo, debe ser 300.000 hectáreas y hay 10.000 personas y ellos quieren que se mantenga, digamos, el tignis y que no entre nadie, que no entre sobre todo los otros indígenas, quechua, guaymaras que podrían cultivar coca y ellos quieren además el control de los recursos naturales que están dentro de esos territorios y por la constitución ahora tienen el control de los recursos naturales no renovables. los renovables todavía no renovables todavía están en manos de la estación. Pero la madera, el agua, todo eso debería estar bajo soberanía entre comillas de los pueblos indígenas. Entonces, es un tema bastante complicado que vamos a tratar un poco el día de mañana. No sé si respondo no sé si hay alguna pregunta o comentario. Sergio. Manuel, este, bueno, un poco en esta idea de pensar la dinámica de los movimientos sociales en América Latina en esta última década, como lo planteaba Martín sobre el concepto este de multitud de Harry Negri. En realidad tengo muchas preguntas, pero como se ha comentado aquí y tú mismo, en realidad vienen más bien en la otra plática, así que voy a tratar de esperarme, aunque dan ganas de empezar a plantear cosas, pero, digamos, este concepto de multitud está bien, Harry Negri trata de plantearse en realidad como un nuevo concepto que trate de articular distintas expresiones a través de la construcción de redes. Y sobre todo pensando en pienso en el movimiento antemundista en donde es difícil por ejemplo como que ubicar a la participación como de clase, de clase media, de grupos locales, de comunidades, ¿cómo le haces? Entonces, pienso que es también una manera de pensar algo que abarque. En el caso concreto de Bolivia pienso en la experiencia específica de América Latina que todo este proceso de construcción de un enorme corriente, podemos decir un movimiento que efectivamente pone a Evo en la presidencia, contradictorio y por supuesto no sería también posible pensar más que en multitudes como tú decías la coordinadora quizá puede hacer eso, pero yo diría más que eso no como un enorme movimiento ciudadano. Digo, si estamos pensando en términos, conceptos, ¿por qué no rescatar esa perspectiva que bueno, obviamente el término viene de la Revolución Francesa pero ha tenido tantas evoluciones y desarrollos incluso en nuestros propios países que no es el concepto ya del ciudadano de la Revolución Francesa, no es el individuo solamente dotado de razón, no es tampoco la perspectiva liberal y neoliberal del ciudadano, del individuo que se digamos que se explicita en el marco de las elecciones sería muchísimo más que eso, o sea, es una perspectiva de ciudadanía social, es una perspectiva de libertades democráticas, es una perspectiva de participación y de activismo político, no solamente de ir y participar en el sur, es como que más amplio. No podríamos pensar efectivamente en que esto se da, independientemente de que luego la concepción de los propios bolivianos o del propio movimiento se plantee como la comunidad, como la transición hacia el socialismo, etc., ¿no podríamos pensar que esta transición hacia la apuesta de Evo Morales en el poder es un movimiento ciudadano? ¿Podríamos pensarlo así? ¿Qué crees tú que permitió un Evo Morales ya a la larga después de dictaduras, a partir de la guerra del agua? Y mi preocupación, y porque lo decimos mucho acá, y se ha dicho en la historia de México muchas veces, que con menos en otros países de lo que ha ocurrido, ha habido incluso revoluciones, acá no, acá se está perdiendo el petróleo de una manera, pues yo diría incluso criminal, mafiosa, y la población está desmovilizada, y muchas otras cosas a veces se movilizan más por un río, quizás lo ambiental tiene más poder ahorita simbólico, ¿qué permitió que en Bolivia se llegara a una, pues a un cambio de hegemonía, un cambio de grupos en el poder, quizás incluso en términos de tendencias de larga duración, ¿qué hay en la historicidad boliviana que está permitiendo esto? Si hay alguna idea sobre esto. Gracias. Puedo preguntarle así rapidísima, eso es este Gunter Frank planteó un trabajo alrededor de los 2000, todavía no existía el fenómeno de Evo Morales, pero planteó una cosa bastante interesante que me parece que se estaba dando en ese momento, pero además también se expresó con claridad por lo menos en el primer lustro del siglo XXI y permitió quizás esta alianza estratégica entre, yo diría campo y ciudad o entre sindicatos y comunidades. Gunter Frank dice, hubo un cambio importante en las direcciones de los movimientos sociales en América Latina, especialmente en Bolivia se da a partir de la derrota se puede decir especialmente de la COV, de la Central Obrera Boliviana, en donde los propios mineros de repente regresan al campo, pero regresan al campo no para absorber totalmente las prácticas y la experiencia organizativa de los campesinos, sino también para aportar la organización sindical y de hecho los sindicatos tocaleros y demás tienen mucho que ver también con esos trabajadores de las ciudades principalmente mineros que se incorporaban allá. Esto se dio así, realmente sí podemos pensar de que hubo efectivamente todo un proceso de enseñanza y aprendizaje en términos de los activistas mineros y los activistas sindicalistas etcétera en este movimiento. Son preguntas complicadas, ¿no? Son preguntas complicadas. Creo que un poco la historia de los años 70, de los años 80 en nuestro país es la historia de las luchas del movimiento obrero liderazgo por la central obrera boliviana que era una central obrera boliviana que de alguna manera no solamente regrupaba a los mineros que era que es el corazón digamos la vanguardia del proletariado en nuestro país era la vanguardia del proletariado en el país sino también regrupaba a los sindicatos de las fábricas a los sindicatos de los maestros en fin de los mismos estaban hasta los estudiantes estaban las federaciones estudiantiles universitarias o sea realmente estaban los sindicatos de los mercados estaban los campesinos pequeños propietarios de tierra o sea realmente la central obrera boliviana era un organismo sindical muy poderoso y de alguna manera con el neoliberalismo lo que sucede es que se da lo que se ha llamado la relocalización de los trabajadores mineros del país o sea realmente hay un cierre de fábricas de minas pero las minas se van cerrando las unas después de las otras y lo que esa vanguardia digamos del proletariado boliviano desaparece o sea en algún momento la federación de mineros regrupaba como 30.000 trabajadores mineros en todo el país cuando se cierran las minas con el neoliberalismo quedan apenas 2.000 3.000 mineros o sea realmente el proletariado se jubila o sea o lo jubilan a la fuerza lo relocalizan debe ser el único caso de una vanguardia del proletariado que desaparece de esa manera entonces la copa se pierde se pierde en gran medida y los que toman la un poco los que van a reconstituir de alguna manera el movimiento social boliviano contestatario las multitudes digamos ya no son ya no es exclusivamente los trabajadores ligados a las fábricas con las minas sino realmente ya son es un movimiento social que regrupa a campesinos ambientalistas toda una serie de es un nuevo movimiento social pues y de alguna manera hay una relación interesante yo creo que lo que sucede es que los mineros muchos de los dirigentes mineros se van al campo y empieza a darse una concientización de alguna manera de los campesinos a partir de estos dirigentes mineros que eran de diferentes partidos de la izquierda tradicional boliviana uno de los ejemplos más claro es de Filemón Escobar un dirigente minero muy importante que va al campo y llega a ser el asesor de Evo Modales de alguna manera los mineros van a crear conciencia salen de las minas porque yo no había trabajado en las minas y se van al campo muchos de ellos y van creando sindicatos campesinos a la usanza de los sindicatos mineros y nuevamente sindicatos mineros que no solamente reivindican de repente condiciones laborales o condiciones de trabajo sino también siempre ha estado en los mineros esa idea de la construcción del socialismo o sea si ustedes ven las declaraciones de los congresos de los trabajadores siempre había una declaración política indicando que lo que querían los mineros era el socialismo las famosas tesis de Buracayo de los años 40 donde ya se plantea la revolución socialista pero bueno ¿por qué Evo Morales llega al poder? llega al poder Evo Morales por varias razones el neoliberalismo en el país empieza a aplicarse el 85 y a fines de los 90 entre crisis o sea realmente la economía boliviana va a crecer en los años principios de los 90 4 o 5% el PIB sino el crecimiento del PIB pero a partir de fines de los 90 más bien ya hay una recesión económica muy fuerte el ingreso per cápita más bien baja a partir del 2001 2002 2003 o sea realmente hay una crisis del modelo económico el desempleo llega al desempleo abierto el desempleo que se contaminiza porque hay mucho desempleado que está en los mercados que no se lo ve digamos el trabajador informal que no se lo cuenta pero a los que sí se cuenta llega hasta el 14 16% o sea realmente hay un desempleo muy fuerte por una parte una segunda parte es la crisis de lo que se llamó el sistema de partidos de la democracia pactada que se llamó o sea de alguna manera para buscar la gobernabilidad en el país los partidos tradicionales siempre se aliaban entre ellos o sea se daban duro a través de las campañas electorales y llegaban en el momento en que tenían que gobernar el país y había acuerdos totalmente entre gente que se había acusado de todo durante la campaña electoral pero para buscar la gobernabilidad se daban pactos electorales para lograr el 50% en el congreso se llamó la democracia pactada entonces todo eso va a crear un descrédito de los partidos políticos o sea la gente vota por una opción que supuestamente es de izquierda como por ejemplo se votaba por el MIR un movimiento de izquierda revolucionario pero después aparecía aliado con la ADN que era acción democrática nacionalista es como si se diera un acuerdo entre los verdugos que era ADN porque estaba Vance y que fue un dictador y el MIR que surge justamente para luchar contra la dictadura y al final aparecen aliados en el partamento el nepotismo fue muy fuerte si uno cuenta la familia de Vance en el poder había como 20 o 30 familiares que estaban en diferentes puestos así que ha habido demasiado nepotismo la corrupción muy fuerte entonces todo eso hay un descrédito de los partidos políticos o sea el sistema político empieza a desaparecer y tiene razón alguien lo dijo yo creo que los temas de la guerra del agua fueron muy importantes por su contenido simbólico de alguna manera el agua la exagüesquida y se jugó mucho con esos temas ahora ese movimiento es un movimiento de multitudes a la negra y eso es lo que plantea la democracia lidera hay otros autores que más bien lo plantean en los términos que tú estás diciendo o que es más un movimiento ciudadano y hasta hay algunos que dicen que es más un movimiento de consumidores realmente la gente que bueno que le dicen ahora ya no pagas 10 sino pagas 20 o pagas 30 pues te pones en la calle y dices no quiero pagar o un consumidor que no tiene agua y que le dicen bueno ahora le voy a llegar una boleta para que pagues es el agua que vas a tener de aquí a 10 años o de repente o de 5 años y realmente fue un movimiento de consumidores muy fuerte entonces hay esas tres versiones una versión de decir no es un movimiento a la ley no solamente plantea no a la plantización del agua sino que está planteando y efectivamente los dirigentes de la coordinadora después empiezan a plantear la realización de la asamblea constituyente empiezan a plantear otro tipo de demandas y yo me acuerdo de esos momentos que yo participé en la guerra del agua y más bien yo me oponía que se dé ese salto y más bien que se resuelva el problema del agua porque hasta ahora no se ha resuelto y a pesar de que Evo Morales estaba en el poder hace 8 años no se ha resuelto pero evidentemente los dirigentes de la guerra del agua de esa época dijeron no ahora el tema no es la guerra logramos frenar la privatización ahora lo que queremos es cambiar el gobierno ahora lo que queremos es basta de neoliberalismo basta de privatización más bien ahora hay que recuperar nacionalizar el petróleo nacionalizar las clases entonces en ese sentido puede ser tipo negra digamos en el sentido de decir que un movimiento que busca transformaciones cambios antes era el movimiento obrero que encarnaba la revolución socialista ahora ya no porque ya son muy poquitos los obreros o tienen menos conciencia se necesita de un movimiento de multitudes para las transformaciones sociales entonces es forzario pero un poco la realidad pero bueno en el caso boliviano puede puede sí pensarse que fue la multitud que buscaba cambios transformaciones en las fuerzas pero esa multitud desapareció con nuevo más ciudadanía sí es todo un movimiento ciudadano que busca mayor participación mayor consulta sobre las cosas que se hacen que haya mayor transparencia mayor rendición de cuentas o un movimiento de consumidores solamente no sé se puede ver de respres manera de una observación ahí rara vez los movimientos sociales han sido uniclasistas ya en el periodo del 68 mexicano no fue una sola clase social entonces yo creo que se está reduciendo y para mí con ese concepto muy endeble de multitud hasta la caracterización de los que son movimientos sociales que puede involucrar como tú mismo lo has mencionado en Bolivia una gama de grupos sociales muy diversos que se unifican en términos de una demanda y que incluso después se dividen si aquí Moreno está proponiendo un frente de defensa del petróleo incluso en el pasado en el PRD se hablaba de cierto tipo de empresarios si los estaban golpeando con un proyecto de integración a los Estados Unidos que pasa con los empresarios nacionales y algunos en algún momento apoyaron y han aportado dinero entonces si partimos de la idea que un movimiento social solo es una clase ya estamos reduciendo demasiado hay que revisar a Tarro y a los clásicos a partir de una demanda puede ser de convocar a diversos grupos sociales sectores clases etcétera etcétera y con la cuestión de este de contramovimiento también desde Tarro se habla de que es una organización de personas que protestan contra alguna acción del gobierno y no necesariamente tiene que ser de izquierda el movimiento cacerolero contra Salvador Allende en 73 es un movimiento social pero de derecha se le están oponiendo a un estado legítimo con una serie de demás o la sociedad de padres de familia en México que quieren que la educación sea en casa que no sea laica y salen a la calle y tienen es movimiento social claro que esta que es de derecha no lo hace contramovimiento entonces creo que ahí si profundizamos un poco en la teoría algunas cosas que eran claras yo recomendaría la crítica de Atilio por ejemplo a todo el rollito este de imperio multitud como posmo que ya además creo que la propia teoría incluso de los movimientos sociales altarmunistas castells y otros siguen otro rumbo yo creo que podemos hay varias cosas de debate por ejemplo este del punto de de contramovimiento social una corriente por ejemplo la corriente tureguiana la plantea más precisamente como aquellos movimientos que responden a un exacerbado nacionalismo y identidad territorial y por nosotros no es moderno esto lo podemos como cuestionar en esa dinámica aquí me parece que el planteamiento que que está haciendo Manuel bueno ya Manuel lo profundizará y especificará yo creo que el día de mañana precisamente cuando yo le planteé lo de este debate sobre multitud porque varios de los asesores de Evo Morales están en ese debate ¿no? buscando no el concepto solamente de negri o sea no es tan limitado o sea ellos hacen una especie de vinculación entre la trayectoria histórica de Bolivia de lo que es la comunidad y el concepto de multitud para entender que la multitud no es la sumatoria sino son simplemente las articulaciones de los diversos grupos sociales etcétera pero eso digamos hay un debate muy fuerte o sea hay que decir nada pues Romandu me dijo yo no estoy esforzada ¿no? los procesos sociohistóricos no me parece ¿no? entonces y está el debate exactamente de lo que ya no le llaman solamente comunidades sino comunalismo ¿no? o sea aquellas formas y prácticas sociales comunitarias que pueden trascender lo rural a lo urbano entonces creo que esto lo podemos enmarcar para continuar el cierre de mañana y probablemente Sergio nosotros no te vamos a conocer tampoco el debate sobre movimientos sociales en México mañana un poco en esta idea de los ciclos y de las respuestas y los repertorios ¿qué momentos pueden ser semejantes diferentes con México? porque ahorita tenemos el proceso de la reforma energética como tú bien dices ¿no? y realmente parecería que eso implicaría una gran movilización pero ¿qué estaríamos a dar? nos da para un debate que estaríamos pensando en esta idea del nacionalismo mexicano ya los impactos del neoliberalismo no dejan puntos de encuentro o estamos en un proceso todavía de reapertura de los movimientos pero bueno muchas gracias por su asistencia agradecemos a Manuel su participación y continuamos mañana a las 10 con el doctor Sergio Tamaño sobre México y cerramos mañana también a las 5 de la tarde con Manuel de la Fuente ya sobre la segunda etapa de Bolivia en el movimiento social en el periodo de Evo Morales muchas gracias un aplauso gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias